Sol a la tarde, ver, al salir de tu trabajo estás Sol a la tarde, ver, sin saber qué hacer Sigue sin resolver nada de todo lo que te pasa Sol a la tarde, ver, desengañada de ti Piensa en algún lugar donde puedas ir a tomar algo Puede que encuentres a alguien que te quiera escuchar Ahora solo te pido que me entiendas de una vez por todas Eres la más alta, eres la más lupia, mis ojos son tan verdes como tú Eres la más guapa, eres la más sexy, oye por favor, pasa allá de mí Suicidate pero no me saltiques 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 Música Música Sola al anochecer, cuando vuelves a tu casa estás Sola al anochecer, sin saber qué hacer Sigue sin resolver nada de todo lo que te pasa Sola al anochecer, desendañada de ti Otro lugar habrá donde puedas ir a tomar algo Puede que encuentres a alguien que te quiera escuchar Ahora solo te pido que me entiendas de una vez por todas Eres la más alta, tienes la más guía, sus ojos son tan verdes como tú Eres la más guapa, eres la más sexy, oye por favor, pasa allá de mí Suicida de pelo, no me salpiques Suicida de pelo, no me salpiques Nena Suicida de pelo, no me salpiques Suicida de pelo, no me salpiques Nena Suicida de pelo, no me salpiques ¡Suscríbete al pelo! ¡No me salpíques! ¡Nenna! ¡Suscríbete al pelo! ¡No me salpíques!